El Burgo de Osma celebra sus fiestas patronales en honor de la Virgen del Espino y de San Roque, con multitud de actividades que dan comienzo con la lectura del pregón y con la coronación de la reina y las damas de las fiestas. Estoy con Elvira Martínez, la reina de las fiestas patronales del Burgo de Osma de este año. Elvira, enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias. ¿Qué sientes al representar esta figura tan importante en las fiestas de la localidad? Muchísima ilusión y muchísimo orgullo y con mil ganas de que lleguen ya las fiestas. Bueno, ya están aquí y que pasen y que las disfrutamos todos un montón. Preséntanos a tus compañeras, a las damas, que no sé si son amigas, conocidas. De toda la vida, nos llevamos de toda la vida, de la quinta. Tenemos a Ana Chamarro, a Rocío del Pino, a Esther Abad y a Paula Alonso. Cuéntanos un poco también el vestido que habéis elegido para la coronación, un momento importante. Yo busqué uno muy simple, The Lady Pipa Es, que es una página en online. Y nada, yo en el que me veía cómoda, sencilla y que no veía como mucho ni muy poco. Y eso. ¿Habías soñado alguna vez con ser reina de las fiestas? Sí, yo creo que desde pequeña, o reina o dama. Pero sí, sí, desde pequeña, yo creo que todas más o menos igual. Desde que lo vemos desde pequeñas en las generaciones más mayores y las reinas que ha habido, pues yo creo que todas desde pequeñas hemos querido serlo y ahora que llega nuestro momento es muy emocionante. No sé si alguna de vosotras me puede contar cuál es el papel de la reina y las damas de las fiestas. Es representar a toda la juventud de nuestro pueblo del Burgo de Osma y nada, estar en todos los actos, en las misas, procesiones, subidas a los toros, en el baile de la rueda, en todos los momentos del día estamos nosotras presentes. ¿Las fiestas se viven de otra manera o os portáis un poquito mejor? Bueno, se viven de otra manera porque es una ilusión de toda la vida, pero es algo que teníamos tantas ganas que nos da igual el no poder dormir tanto o eso, pero es algo que queríamos de siempre y con muchísimas ganas. ¿Y este momento de salir al balcón delante de todos los vecinos, cómo lo vivís? Es un momento impresionante ver a todas las peñas compañeras, a tu peña representando a tu pueblo y que te pongan la banda. Además, una amiga de toda la vida es impresionante y con tu familia delante más. ¿De qué peña soy? Soy de contraste, desde que nací, porque nací el día 1 de agosto y el primer día que bajé aquí fue... ...el día del pregón. Así que, bueno, pues mucha emoción. Bueno, pues chicas, enhorabuena. Muchas gracias. Estoy con los pregoneros de las fiestas de San Roque del Burgo de Osma, con Juan del Traspiés. Mucho bien, muchas gracias. Y con Chechu de Andaya, ¿no? Sí. Contadme qué habéis sentido al ser los pregoneros, al dar el comienzo, el pistoletazo de salida a las fiestas. Pues yo te voy a decir la verdad, me lo he pasado en grande. Y con Chechu he disfrutado como un enano. Yo creo que es un momento único. Pensaba que iba a ser menos emotivo, pero ha sido genial, absolutamente genial. Lo habéis visto, además, de una manera muy entretenida, muy divertida y, además, entre los dos. Sí, porque lo estuvimos preparando toda la semana y, a ver, al final queríamos hacer algo distinto y nunca se había hecho esto y se nos ocurrió hacer como una especie de karaoke. Y han colaborado mucho las peñas, o sea que muy bien el film. Bueno, ¿qué temas musicales habéis incluido ahí? Hemos buscado una canción con un estribillo conocido por toda la gente, que sea del año en que se fundó cada una de las peñas. Que, aunque hay años que hay canciones muy buenas, no tiene un estribillo que pueda todo el mundo cantar. Y yo creo que ha funcionado. A mí me ha encantado, yo me lo paso muy bien. Bueno, y a margen de lo musical, contenido, ¿qué mensaje habéis querido transmitir? Bueno, el mensaje era, solo buscábamos canciones que se hicieron en el año de la fundación de cada peña y que tuvieran eso, un poco de alegría y ya está, porque queremos que la gente se divierta y ya está. Ni mensaje de ningún tipo, solo alegría y que se lo pase a la gente bien. ¿Recordarnos cuántas peñas hay en el Burgo de Osma y el papel tan importante que tienen en las fiestas? Creo que somos 15. Ahora mismo creo que somos 15 peñas y, bueno, las fiestas, las peñas son el alma de las fiestas. Es verdad que colabora el ayuntamiento, otra serie de organizaciones, los actos religiosos son importantes también, pero ahora mismo las fiestas, o sea, quien las empuja y quien hace la mayoría de los actos son las peñas. ¿Vosotros sois peñistas desde niños? Desde siempre, desde que nacimos, nos hacen peñistas. Aquí en el Burgo todos los padres hacen peñistas a sus hijos y siempre vivimos las fiestas así. No las concibimos de otra forma. ¡Viva la Virgen del Espino! ¡Viva! ¡Viva San Ramos! ¡Viva! ¡Viva el Burgo de Osma! ¡Viva! ¡Viva! Es un placer ver la Plaza Mayor inconmensurable en el comienzo de nuestras fiestas patronales. Las fiestas son de todos y para todos. ¡Viva el Burgo de Osma! Estoy con Antonio Pardo, el alcalde del Burgo de Osma. Antonio, bueno, felices fiestas en primer lugar. Pues muchas gracias y bienvenidos a la televisión de Soria. Para que conozcan de cerca a todos los sorianos lo importante que son las fiestas del Burgo de Osma. En el programa de fiestas leía que son unas fiestas con orígenes más allá de cuatro siglos. Creo que celebramos San Roque desde hace 424 años. Por tanto, la tradición está ahí, inmersa en lo que es la esencia de la historia, de la tradición, de la cultura de los burgenses. Y no podía ser menos que el día 14, pues explotamos, como tantos días más del año, pero hoy es un día muy importante para todos nosotros. Bueno, pregón, coronación de la reina y damas de las fiestas, actos que no pueden faltar en esa programación que entiendo que incluye actividades para todos los públicos. Y yo vengo de la novena ahora mismo en la catedral, que hemos cantado la salve a la Virgen del Espino, como es también tradicional, con lo cual no puede faltar nada. No puede faltar nada lo que va a ser ahora la coronación de la reina, la imposición de dama a las damas de las fiestas, los pregoneros de la peña Andayá y la peña Traspiés. Y luego todo el recorrido que hace toda la comitiva de todas las peñas alrededor del Burgo de Osma. Es un día lleno de actividades desde el comienzo de esta mediodía, con el disparo de cohetes, la salida de gigantes y cabezudos de la banda de música. En fin, hay un aroma especial, hay una sensación, hay una vibración en todos nosotros, que es la ilusión, ¿no? Es la ilusión que estamos francamente motivados. Un día de encuentro, ¿no? Con familiares, con amigos, con muchas personas que visitan el Burgo de Osma. Imagino que para el alcalde también vivirlas con cierta responsabilidad, ¿no? De que todo salga bien. Bueno, la verdad es que sí que se tiene un sufrimiento interno, ¿no? A pesar de tu emoción, de tu ilusión, siempre hay un grado, evidentemente, de responsabilidad. Que las cosas salgan bien, que no haya ningún tipo de problema, que los servicios públicos funcionen perfectamente, que el Burgo de Osma mañana a las 9 de la mañana esté impecable para volverlo a ensuciar, para volverlo a limpiar y así repetidamente. Pero yo creo que sí, que el objetivo de todo el mundo es sumar. El objetivo de todos los peñistas, de todas las colectividades, de todas las familias, de todos los vecinos, es participar y hacer un pueblo grande. Un pueblo no se hace grande por sí solo, lo hacemos y lo hacen las personas. Y en estos días es cuando yo creo que más se demuestra. Por eso yo muchas veces digo que las fiestas son el fiel reflejo de las poblaciones. En ellas no solamente vemos los días de tristeza, sino que vemos un abanico de circunstancias, de momentos, de recuerdos, de historias, de tradiciones, que evidentemente nos encumbran a todos. Y por último, ¿cuál es el acto, el momento favorito de las fiestas patronales de Antonio Pardo? Bueno, a mí me gusta mucho este acto en el que estamos, que es el pregón, el inicio de las fiestas. Pero luego sí que me tengo mucha emoción por la ofrenda floral a la Virgen del Espino, que será mañana, y también por la procesión de San Roque, que será pasado mañana. Yo me quedo con esas tres cosas sin olvidarme de las mañanas, del inicio de las dianas, del baile de la rueda, de las cucañas, de la subida y la bajada de los toros, pero especialmente me quedo con esos tres momentos, si me pides que seleccione un momento o dos momentos. O sea, calda, disfrutar las fiestas. Nada, y vosotros también lo paséis muy bien, y a todos los sorianos que tienen el grupo abierto de par en par. Muchas gracias. Estoy con Rocío Lucas, consejera de Educación, y con Yolanda de Gregorio, la delgada territorial de la Junta de Castilla y León, en Soria, que no pueden faltar tampoco en este inicio de las fiestas del Burgodiosma. Pues así es, son unas fiestas que suman a la provincia, que hacemos comarca, y que son entrañables y que es un legítimo orgullo estar una vez más aquí en las fiestas del Burgodiosma. Y Yolanda Burgense, ¿no? Sí, la verdad que sale en mi pueblo, pero como el resto de los pueblos de la provincia, hay que estar siempre en los pueblos de la provincia entera, y sobre todo defendiendo las tradiciones, que es lo más importante. Bueno, el pueblo de uno siempre es el pueblo de uno. Que además también me decía ahora Rocío Lucas, antes de empezar a grabar, que son unas fiestas que conoce, bueno, desde niña, ¿no? Sí, desde cuando teníamos edad para salir de fiesta, era una de las fiestas que no nos perdíamos nunca. De hecho, viniendo para acá, he visto gente de mi pueblo, de Villalvaro de San Esteban, que vienen siempre también al pregón. O sea, son unas fiestas que hacen mucha provincia también. ¿Con qué acto se quedan de estas fiestas? Yo con el pregón. El pregón de fiestas es el día emblemático de lo que es el Burgos de Osma, y luego también los toros, pero sobre todo el pregón de fiestas, ¿a qué sigue? Sí, yo también me quedo con el pregón. Es la explosión de la alegría, de la amistad y de la jovialidad, con lo cual yo, del pregón. Bueno, muchos recuerdos, ¿no?, de estar aquí en este balcón. Muchos, muchos recuerdos. Sí, sobre todo yo que he sido dama de fiestas en este pueblo, sí, en mi época joven, tampoco he sido mayor, pero la verdad que es un día muy emotivo, y, bueno, la consejera lo sabe, Rocío, que cuando eres dama o reina te sientes la protagonista de la fiesta y eso es lo más importante que hay. Igual que en San Esteban, que la consejera es de allí y la verdad que es muy emotivo. Bueno, Rocío y Yolanda, que disfrutéis de las fiestas. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Bueno, y como no podía ser de otra manera, el presidente de la Diputación no se puede perder las fiestas del Burgos de Osma, ¿no? No, no me las he perdido nunca, ni cuando era presidente de la Diputación ni antes tampoco, la verdad que son unas fiestas magníficas, ya veis el colorido que tiene y, bueno, pues acompañar ahora en el cargo político, acompañar a los concejales, acompañar al alcalde, a toda la corporación y a los vecinos del Burgos. Unas fiestas, además, con muchos actos tradicionales, ¿no?, como este peregón, como la coronación también de la reina y las damas. Sí, son unas fiestas, además de mucho colorido, muy cargadas también de tradición, ¿no?, empezando por este pregón, la rueda, el baile de la rueda del Burgos, que siempre ha sido también una tradición, toda la bajada de las peñas, todo el ciclo taurino, este año además también con esos cuatro festejos. Bueno, son, además, siempre han sido unas fiestas que han caído en la mejor época del año, ¿no? Este 15 de agosto, que están todos los pueblos repletos, que se junta mucha gente. Es una fiesta también de mucho reencuentro, de muchos amigos que no les ves durante el año y que muchas veces vienes a las fiestas del Burgos y los que somos de aquí de al lado, ese reencuentro es obligado, ¿no? Entonces, a mí también, personalmente, me encanta el venir aquí. A pasarlo bien, presidente. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tienen las fiestas del Burgos? Evidentemente, son las fiestas más mágicas de toda la provincia. Aglutinan un montón de amigos, vecinos y visitantes que vienen a disfrutar a esta plaza mayor y, sobre todo, en el entorno que las peñas hacemos de las fiestas del Burgos de Osma. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!